¡Suscríbete al canal! ...se la pasará, pero imagínate de todo verde y en medio de agua de color negro. Sí. Yo la he visto, yo estaba así. Ah, ¿por dónde? Sí. Sí, ahí está. Aquí está. ¿Se quedó ahí? Sí. ¿Qué crees que ha de esa vacía? Claro. Ya, ya, ya. Mi mujer la dirección. Dile que llame a Pedro Romacho. Llama a la tele. 490... No, ¿a dónde? A Pedro Romacho, a su casa. 490... 490... 636391. 9191. Dile que... A Pedro Romacho, que se le... Te vamos a hacer una entrevista. Un momentito nada más. Un minuto nada más. Paco. ¿Dónde lo vas? Aquí, aquí. No podemos, ¿eh? Ponte, ponte ahí. Pégate desde la salida del puente. Pégate aquí un poquito para atrás. Paco, ¿cómo se llama el alcalde de la Nostra? ¿Cómo se llama el alcalde? Paco. Paco. En medio de las dos. Los dos juntos. Donde se lava el mineral, ¿no? Donde el mineral reposa los residuos de la flotación. El reposo de los residuos de la flotación. ¿A qué hora ha sido, alcalde? Sobre las 4 y media. Las 4 y media tengo yo el aviso de la mañana. ¿Y ahí cuántos litros de agua están saliendo? Pues yo calculo que 4 millones de metros cúbicos. ¿Y esto es ácido todo, no? Tiene un pH de 2 y, bueno, la catástrofe ya lo es. Y no solo el pH, sino el... Ahora estoy grabando ya, ¿eh? No solo el pH, sino el elemento pesado que lleva de minerales, que es todos los restos que se van acumulando allí, que se estaban almacenando para un posterior tratamiento. Y cuéntale entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el aviso y qué? Pues el aviso sencillamente ha sido a través de la Guardia Civil, la policía local, y inmediatamente fue a las 4 de la mañana cuando los mismos me han llamado. ¿Y qué es lo que se ha roto? Se han roto las dos pesas ailes de soporte de aguante de los estériles que una vez flotado el mineral. ¿Y cuántos litros de agua han podido verte ser agua de la mar? Pues por los cárculos que yo tengo, con la información que tengo aproximadamente, sobre unos 4 millones de metros cúbicos. ¿Se puede decir que esto es un desastre ecológico o no? En toda su humanitud. Es un problema, es una desgracia por dos partes, por la incertidumbre de lo que es la minería en este momento, y además por otra parte por el desastre ecológico que quizás es lo más grave que ha ocurrido a mí. ¿Y qué explicación se puede dar de lo que ha pasado? Pues en eso ya no habría que preguntárselo quizás a los técnicos, por qué se han ido las dos talletas, no se vea un problema. Además ha sido una cosa rara, que se vayan las dos paralelamente. ¿Usted temía que esto pudiera ocurrir? No, hasta ahora no ha habido problemas nunca. Siempre ha habido alguna, digamos, precaución en los avisos, en que cuidado con los muros de contención, que no vaya a ocurrir, pero yo creo que ha sido un movimiento del puerto de terreno, cualquier cosa rara. No creo que haya sido un escape normal. ¿Y qué exactamente es lo que se hace en este sitio que se ha roto? Es ir almacenando los esteriles hasta que se compactan, porque van disueltos con el agua de tratamiento, y lo único que se hace es hasta que se compactan, y una vez que se compactan esa agua es depurada y lanzada en periodos de agua, es lanzada al río una vez depurada. ¿Y habrá muchos ácidos y muchos elementos químicos, no? Hombre, ahora mismo había poca flotación. Ahora mismo había poca flotación. Pero el agua baja negra, ¿no? Claro, el agua baja negra con el material pesado que tiene. ¿Y este agua es para Doñana, teóricamente? Este es el problema, este es el problema. Aparte de todo lo que ha dicho ya, el problema es que va a Doñana. Alcalde, ¿cuál es su nombre, por favor? Francisco Márquez. ¿Esto nunca lo ha conocido usted los años que lleva en el Narcoye, una cosa tan grande? Es la primera vez que lo conozco. No lo he visto y ojalá no lo conozca nunca. ¿Hacia dónde va usted ahora, alcalde? Yo voy a Sanlúcar porque además me he quedado sin gasolina en el coche de la mañana, y tengo que echarle el cimplomo que aquí no lo hay, en el Narcoye. Entonces voy a Sanlúcar y inmediatamente me vuelvo otra vez para allá. Venga. Muy bien, muchas gracias, alcalde. De acuerdo, vosotros. Solamente que hay una parte que se ha caído en el centro, y hay otra parte que no se puede, que es complicado, sacarla, pues al vaceno. Parte de este material era el tiro para las poré, para sacarle la azufre. El azufre, bueno. Y lo van depurando hasta que ya quiera, no se da nada, no se da nada, no se da nada. El tiro, el hecho, el tenía una operación general de... ¿Y el primer proceso? El primer proceso. El primer proceso. Pues nunca había pasado esto en la campona, ¿no? No son tan gordas como esta, ¿no? ¿Qué han dicho los EPS? Los EPS, lo saben ya todos, lo saben todos. Yo los llamé a la primera y a la cinco, los llamé a todos y ya están en contacto. Luis Blanco también sabrá en el consejero, ¿no? Lo saben el delegado, lo saben el consejero, la delegación, el centro de... Acaba de decir el delegado del gobierno de Andalucía que esto no es patante, que ha minimizado de lo que ha ocurrido. No, 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 es muy grave, es muy grave. 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 Nos está esperando claramente, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 A medio ambiente y todos los medios se empezaron a poner, estoy convencido que en el Coto no va a haber ningún problema, primero porque las compuertas de este río con el Coto van a estar cerradas y hay vigilancia en todos los sitios, y el agua va a ir lucibentemente laminada y sedimentada como para que no cause un problema, tanto en el Coto como en la última parte del río y el Guadalquivir. Creo que el problema iba a ser mucho menor porque hay tiempo para sedimentarlo. El gran problema de contaminación va a ser en el propio río Guadalquivir. ¿Y se sabe el origen del accidente? Bueno, vamos a ver. Yo sobre el origen no me quiero pronunciar porque este tema es un tema de competencia de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Trabajo e Industria, y ellos han estado también viendo lo mismo que nosotros con nuestros técnicos de confederación, pero lógicamente son ellos los que tienen que dar el informe oficial y es lo que deben hacer. Hay que proceder a la evacuación de algunas personas. Sí, esta mañana a las 5 de la mañana, a las 4 y media, la Guardia Civil ha evacuado a algunas personas de unas urbanizaciones próximas aquí a las balsas. Han debido ser unas 12 o 14, según tengo entendido. ¿Han podido volver ya? Pues no lo sé en este momento porque, digamos, ese es un tema menor, dado que no ha habido ni grandes daños ni grandes problemas. ¿Usted cómo calificaría el accidente? ¿Como un accidente grave, un desastre ecológico? Yo no quiero hacer una evaluación tan pronto de cómo es el problema, desde el punto de vista medioambiental y ecológico. Lo que sí es cierto es que nosotros esta mañana, cuando hemos conocido, cuando yo he conocido, hemos conocido, esto rápidamente nos hemos dado cuenta que el problema era ecológico, por la cantidad de metales que conocía. Yo he sido delegado de Industria antes, gracias a Dios, y conocía perfectamente las balsas y la mina. Entonces, el problema de metales es lo que nos preocupaba. Y ahora he quedado con don Juan Luis Muriel, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, para sobrevolar también la última parte del río, en su proximidad a Doñana, para comprobar que efectivamente todas las medidas de seguridad que se han tomado están funcionando correctamente. ¿Sobre las causas del siniestro podrías decirnos hoy? No, yo sobre las causas no deseo pronunciarme porque debe ser la Consejería de Trabajo e Industria, que es la competente de la Junta Andalucía, la que debe de hacer un informe técnico. ¿Y la propia empresa? Y la propia empresa, como es lógico. Pero vamos, la que debe analizar el informe de la empresa es la administración competente. ¿Se tiene noticia de dónde han llegado ya las aguas contaminadas? Pues no lo sé ahora mismo. Lo vamos a ver. ¿Pero tiene constancia de que han tocado ya la marisma o no? No lo sé, no le puedo dar esa información en este momento porque no la tengo. Pero vamos, es posible que esté. Pero ya le digo que puede ser que llegue a un nivel ya de bastante sedimentado. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!